¡Oh! 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 ¡Dup! 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 Tú mal de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mal de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mal de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú ustedes ha llevado ¡Duro! Todos los miemenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja y don por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina